12 y 24, estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Cerrada. Muchísimas gracias por estar escuchando RPP Noticias, la voz de todo el Perú este domingo, domingo de resurrección. Y vamos, ¿qué ha pasado en estos días? Falleció el actor Andrés García, el actor mexicano. Si han visto ustedes de repente telenovelas, El Privilegio de Amar, por ejemplo. El Privilegio de Amar fue muy conocida acá. Nuestra productora Salisa Marriego sonríe, pero ella ha sido a las telenovelas, lo nos ha contado. Así que, Mujeres Engañadas, por ejemplo. Él ha protagonizado papeles en estas y otras telenovelas, en numerosas películas de cine también y obras de teatro. Falleció a los 81 años el actor Andrés García, una figura muy reconocida. ¿Pero qué ha pasado luego de su fallecimiento? Pues se conoció que él ha dejado una herencia, que no es para nada despreciable, al contrario, una herencia generosa, para su actual, bueno, quién era su actual pareja y una de sus hijas. Pero él tiene otros hijos con otras mujeres que no han sido beneficiados por esta, digamos, por esta herencia. Otros hijos, tres, en realidad dos de una mujer y dos de otra mamá, que no han sido beneficiados. Y el actor Andrés García dejó a quien era su actual pareja, para que administre sus bienes. Y pues solamente les ha dejado a ellas su fortuna, lo que había ahorrado durante su vida, etcétera. Y esto es lo que pasa. Es común ver pleitos entre hijos por la herencia. Y aquí nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es posible dejar sin herencia a alguno de los hijos de una persona que fallece? Aquí en el Perú no está, es costumbre dejar una herencia. Si no se deja, perdón, un testamento. Si no se deja testamento, ¿cómo podemos, como hijos, reclamar nuestros derechos si es que el papá muere y deja algo? En fin, para resolver estas preguntas en nuestra secuencia Familia y Justicia, le damos la bienvenida a Lorena Fernández, abogada de familia. Lorena, bienvenida. Buenos días. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Diego? Buenas tardes. Lorena, bien. Bueno, ilústranos, por favor, ¿cómo se divide una herencia familiar? ¿Qué pasa cuando el papá, la mamá fallece y tenemos a los hijos de un matrimonio, hijos de otro matrimonio, hijos tal vez de un tercer matrimonio y solamente algunos han sido considerados como parte del testamento? ¿Cómo se distribuye? ¿Qué dice la ley peruana en el caso de que cuando fallece, un padre o una madre en este caso, cómo se distribuye la herencia entre los hijos, por ejemplo? Bueno, Diego, primero que nada, para nuestra legislación, todos los hijos son iguales. Todos los hijos se heredan por igual, sean hijos matrimoniales o hijos extramatrimoniales. Independientemente de eso, para nosotros todos se heredan por igual, ¿no? Y la distribución de la herencia, como tú bien habías referido o habías consultado, siempre va a ser 50% para la cónyuge y el otro 50% se va a dividir entre todos los herederos, ¿no? Si tengo 5 o 10 hijos, el otro 50% se va a dividir entre los hijos que tenga. Y cabe precisar, es importante también, que la cónyuge va a heredar como cónyuge y también como hija, ¿no? Ella va a volver a entrar en esos 50%. Ah, sí, se incluye en el otro 50%. Vamos a suponer, para que quede de repente un poquito más claro, yo tengo 100, ¿no? Entonces, el 50% va a ser para la cónyuge y tengo 4 hijos. El otro 50% se va a dividir entre los 4 hijos y nuevamente entre la cónyuge. Entonces, ella va a tener 60 y cada hijo va a tener 10. Entendido, entendido. Y esto se ve anulado sobre algún testamento. ¿Se puede hacer un testamento en el Perú? ¿Se puede dejar sin herencia a los hijos de acuerdo a un testamento, por ejemplo, si el papá, como es el caso de Andrés García, ¿no? Andrés García dijo mi actual pareja y una de mis hijas y estuve con ella y los demás hijos no los consiguieron un testamento, por ejemplo. Claro, ¿no? Tenemos que saber que para heredar aquí en el Perú, por ejemplo, y para desheredar necesariamente se tiene que hacer para la desheredación en un testamento. Yo para desheredar a alguien primero tengo que haber hecho testamento, ¿no? Tengo que especificar cuál es la causal de desheredación, ¿no? Y colocarla. Porque si no, entonces no va a proceder. Ah, ¿hay causales? Y... Claro. ¿Qué causales son, por ejemplo? O no sé, o puedo poner porque no quiero y punto. ¿O hay causales específicas? No, no, no. No hay causales. Por ejemplo, para desheredar a un heredero forzoso. Tenemos que recordar que nosotros tenemos dos tipos de herederos, ¿no? Los forzosos, ¿no? Y los herederos voluntarios. Entonces, para desheredar a un heredero forzoso, las causales que nos señalan nosotros en nuestra legislación están estipuladas en el artículo 333 del Código Civil, que más o menos son violencia físico-sipiológica, en el caso de las condiciones adulterio, injuria grave. Otra es que yo haya atentado contra la vida de esta persona, ¿no? Entonces, tengo que dejar yo especificada. Estoy desheredando a mi hija María Herrera, ¿no? Por la siguiente causal de... La señora querida, bueno, ha hecho una injuria grave contra mí, ¿no? Y tengo que colocarla, porque si no, va a ser fácil de que me ofrecer. Tiene que estar oficializado por el testamento, además. Porque la ley... Tiene que estar en el testamento. Entiendo que ante la ausencia de un testamento, entonces la ley reconoce a todos los hijos, ¿no? Y a la cónyuge, en este caso, ¿no? Como has explicado, Lorena. Y no es lo mismo, Diego, porque ahí viene también la pregunta y las dudas que algunas personas tienen. La desheredación con la indignidad. Alguien dice, no, pero ¿qué es indigno? Y al indigno también lo desheredan. Y la desheredación es lo mismo que la indignidad. Más o menos para hacer precisión, la indignidad la pueden invocar cualquiera de los herederos, pero mediante proceso judicial. ¿Indignidad te refieres a...? A que la persona no es digna de participar en ese heredio. Por ejemplo, todos mis hermanos nos ponemos de acuerdo que el menor deberían declararlo indigno, ¿no? Porque no debería merecer herencia de mi papá por tal motivo. Entonces lo vamos a hacer mediante un proceso. Lorena, te pido que te quedes unos minutos. Vamos a escuchar a los titulares de la media hora. Pero después del corte, rapidísimo, volvemos con llamadas. Llámanos con tus dudas y consultas sobre el tema de herencia. Herencia familiar, un tema muy particular y muy común también en el Perú. Llámanos al 212-4100-2271-650813-140. Volvemos de inmediato con tus llamadas y consultas. Vamos a ver en qué termina esto. Estamos conversando, estamos en nuestra secuencia Familia y Justicia, conversando con Lorena Fernández, abogada de familia. Lorena, vamos a recibir la primera llamada. Vamos a escuchar a nuestro oyente, Malena, desde El Callao, con su consulta. Malena, adelante. Buenas tardes, doctora. Una consulta. Cuando una herencia no ha sido repartida aún y uno de los herederos fallece, ¿los hijos de este heredero fallecido tienen participación en esa herencia que está pendiente de repartir? Muchísimas gracias. Abogada. Sí, por supuesto. Eso es lo que le llamamos nosotros herencia por estirpe. Hay lo que se llama herencia por cabeza, que es cuando heredan mis hijos, y herencia por estirpe, que es cuando hereda un grupo. En este caso, por ejemplo, si tenía que heredar Pedro, pero ha fallecido Pedro, y a su vez Pedro deja dos o tres hijos, estos hijos de Pedro van a heredar lo que se le conoce por estirpe. Sí, por supuesto, es lo que corresponde, porque la ley así lo señala. Bien, abogada Lorena Fernández, le agradecemos muchísimo haber estado siempre en casa. Bueno, hoy tenemos que pasar a la tarde futbolera, ¿no? Le agradecemos mucho. Hasta acá llegamos con siempre en casa. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan todos los domingos. Quédate en sintonía de RPP Noticias, porque como adelantaba, se viene una tarde futbolera. Atención, todos los partidos con previa, desde las 12 y 45. Ahorita no más, la previa y el partido de Alianza Atlético versus Alianza Lima, a las 3 de la tarde, Sport Huancayo contra el Melgar de la equipa. ¿Y qué más, Gino? Tenemos a Gino Bonatti. Hola, Diego, ¿cómo estás? Gino, adelantame, por favor, ¿qué tenemos hoy? Hola, Diego, ¿me escuchas? Claro que sí. Perfecto, ¿cómo estás? Bien, bueno, vamos a estar en unos minutos nada más junto a Diego Rebaglati y junto a Kevin Pacheco para la previa de la Alianza Atlético, Alianza Lima, que empieza a la 1 de la tarde. Vamos a tener 15 minutos antesala. Y también para los hinchas universitarios, recordarles que hoy, desde las 5 y 30 de la tarde, tenemos la previa del Universitario Grau. 6 de la tarde es el partido, transmisión espectacular, como siempre, con el antes, durante y después de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Muchas gracias, Gino. Quedamos atentos, entonces, en sintonía de RPP Noticias, tarde futbolera con el mejor equipo de la radio. Quédate en RPP Noticias conmigo. Hasta la próxima semana, hasta el próximo domingo, en Siempre en Casa. Buenas tardes.